Compatriotas ¿Qué buscáis, compatriotas? ¿Deseáis acaso que construya para vuestros gloriosos palacios, decorados con palabras vacías de sentido, o para vuestros templos techados con sueños? ¿O me ordenáis que destruya aquello que los mentirosos y tiranos han construido? ¿Debo desarraigar con mis manos aquello que los hipócritas y los malvados han implantado? ¿Decid cuál es vuestro insensato deseo? ¿Qué querríais que hiciera, compatriotas? ¿Debo ronronear como un gatito para satisfaceros, o debo rugir como un león para complacerme? He cantado para vosotros, pero vosotros no habéis danzado. Ante vosotros he llorado, pero no habéis sollozado. ¿Debo acaso cantar y llorar al mismo tiempo? Vuestras almas sufren los tormentos del hambre, y sin embargo el fruto del conocimiento es más feraz que las piedras de los valles. Vuestros corazones se marchitan de sed, y sin embargo las fuentes de la vida manan junto a vuestros hogares. ¿Por qué no bebéis? Tiene el mar sus flujos y reflujos, la luna crecientes y menguantes fases, y las épocas sus inviernos y veranos, y todas las cosas varían como la sombra de un dios futuro oscilando entre la tierra y el sol, pero la verdad no puede cambiarse, ni tampoco disiparse. ¿Por qué entonces intentáis desfigurar su semblante? Os he llamado en el silencio de la noche para mostraros la gloria de la luna y la dignidad de las estrellas, pero habéis salido sobresaltados de vuestro letargo y cogiendo con temor vuestras espadas, habéis gritado. ¿Dónde está el enemigo? A él debemos matar primero. Al alba, cuando el enemigo llegó, os volví a llamar, pero no salisteis esta vez de vuestro letargo, porque estabais encerrados en el miedo, luchando contra las procesiones de espectros de vuestros sueños. Y os dije, trepemos a la cima de la montaña y veamos la belleza del mundo. Y me respondisteis diciendo, en las profundidades de ese valle vivieron nuestros padres, y a su sombra vivieron, y en sus crutas fueron sepultados. ¿Cómo podríamos abandonar este lugar por otro que ellos no honraron? Y os dije, vayamos a la llanura, cuya magnificencia llega hasta el mar. Y tímidamente me hablasteis, diciendo, el rugido del abismo atemorizaría nuestros espíritus, y el terror a las profundidades consumiría nuestros cuerpos. Os he amado, compatriotas, pero mi amor por vosotros es doloroso para mí e inútil para vosotros. Y hoy, os odio, y el odio es un diluvio que arrasa con las hojas secas y las temblanqueantes casas. He tenido lástima de vuestra debilidad, compatriotas, pero mi lástima sólo ha servido para aumentar vuestras flaquezas, exaltando y nutriendo la pareza, que es inútil a la vida. Y veo hoy vuestra enfermedad, a la que mi alma aborrece y teme. He llorado por vuestra humillación y sumisión, y aunque emanaron mis lágrimas cristalinas, no pudieron encrespar las turbias aguas de vuestra debilidad. Quitaron, sin embargo, el velo de mis ojos. Mis lágrimas nunca han llegado a vuestros petrificados corazones, pero han disipado la oscuridad dentro de mí. Me burlo hoy de vuestro sufrimiento, pues la risa es como el airado trueno que precede a la tempestad, y que nunca ruge cuando la tempestad ha pasado. ¿Qué deseáis, compatriotas? ¿Queréis que os muestre el espectro de vuestro semblante sobre el rostro de las quietas aguas? Venid, ahora, y ved cuán horribles sois. Mirad y meditad. El miedo ha tornado vuestros cabellos grises como las cenizas, y la disipación ha marcado vuestros ojos convirtiéndolos en negros agujeros, y la cobardía ha tocado vuestras mejillas que parecen ahora tenebrosos despeñaderos del valle, y la muerte ha besado vuestros labios, dejándolos amarillos. ¿Qué buscáis, compatriotas? ¿Qué pedís de la vida a quien ya no os cuenta más entre sus hijos? Vuestras almas se hielan en las garras de los sacerdotes y hechiceros, y tiemblan vuestros cuerpos ante las zarpas de los déspotas y los derramadores de sangre, y vuestro país estremece bajo las botas en marcha del enemigo conquistador. ¿Qué podéis entonces esperar, aunque estéis orgullosamente erguidos ante el rostro del sol? Vuestras espadas se rumbran en sus vainas, y están rotas vuestras lanzas, y resquebrajados vuestros escudos. ¿Por qué entonces permanecéis en el campo de batalla? La hipocresía es vuestra religión, y la falsedad vuestra vida, y la nada vuestro fin. ¿Por qué vivís entonces? ¿No es acaso la muerte el único solaz para los miserables? La vida es la determinación que acompaña a la juventud, y la dirigencia que sucede a la madurez, y la sabiduría que persigue a la senilidad. Pero vosotros, compatriotas, habéis nacido viejos y débiles, y se marchitó vuestra piel y se consumió vuestro cráneo, y luego os convertisteis en niños, que juegan en el fango y se arrojan piedras unos a otros. El conocimiento es una luz que enriquece el calor de la vida, y todos los que la buscan pueden ser parte de ella. Pero vosotros, compatriotas, perseguís la oscuridad y evitáis la luz, esperando que el agua amane de las rocas, y la miseria de vuestra nación es vuestro crimen. No perdono vuestros pecados, porque vosotros sabéis lo que hacéis. La humanidad es un río brillante que canta en su cauce, llevando los secretos de la montaña hasta el corazón del mar. Pero vosotros, compatriotas, sois turbios pantanos infectados de insectos y serpientes. El espíritu es una sagrada antorcha azul, que quema y devora las plantas mustias, que crece en la tormenta e ilumina los rostros de las diosas. Pero vosotros, compatriotas, vuestras almas son como cenizas que el viento dispersa en la nieve, y que las tempestades esparcen para siempre sobre los valles. No temáis el fantasma de la muerte, compatriotas, pues su grandeza y piedad se negarán a acercarse a vuestra pequeñez. No os atemoricéis ante la daga, porque rehusará a alojarse en vuestros huecos corazones. Os odio, compatriotas, porque vosotros odiáis la gloria y la grandeza. Os desprecio porque vosotros os despreciáis. Soy vuestro enemigo, porque os negáis a daros cuenta de que sois los enemigos de las diosas.